Si no tienes paciencia, desliza, no mires este video, está demasiado bueno este pan Preparemos pan de una manera diferente Un vaso con harina, recuerda, harina de panificación o alumna de todo uso Paso con agua Mezclamos Mezclamos bien Y dejamos reposar Por 30 minutos A esto de aquí se lo conoce como autólisis Bien, después de los 30 minutos de reposo Agregamos levadura seca instantánea, media cucharada Otro vaso con harina Una cucharada de aceite Y amasamos Y amasamos sobre el mesón Por 10 minutos Y agregamos un cuarto de cucharada de sal Y amasamos un minuto más Ya tenemos lista la masa Cuando la tengas así de lisa Ya puedes dejar de amasar Vamos a dividir la masa en dos Las goleamos Un poquito de grasa sobre el mesón Y las dejamos reposar hasta que duplique su volumen Ya duplicado su volumen Tomamos una masa Desgasificamos Y enrollamos Procura no desgasificarlo mucho Enróllalo Y estiramos Despacio, suave Sin estirar tanto Engrasamos la lata Vamos con el otro Con este aquí vamos a hacer una rosa de agua Estiramos Un poco de harina Es muy sencillo Es como hacer nudos Mira Amarras Siempre una más larga y una más corta En la más larga Haces dos veces más Otra Y otra vez Y con la más corta Es por arriba Allí Y volteas Y te queda Una rosa Un pan rosa Bien chicos Entonces Con esta masa Hemos fumado dos tipos de panes Hemos hecho un balletín Y una rosa de agua Ahora sí La fermentación final Nuevamente cubrimos Y para finalizar Dejamos que la masa duplique su volumen nuevamente Después de que haya duplicado el volumen Espolvoreamos un poco de harina Greñamos Greñamos Llevamos al horno A una temperatura de 180 grados centígrados Por 35 minutos Acaba de salir el pan del horno Está calentito Y así como nos han quedado Nuestros panes de agua O baguettín Y esta es La rosa de agua Chicos Vamos a ver Cómo está internamente Mira a ver Cómo está nuestro pancito Calientito Y sabrosísimo Bien chicos Recuerda que si no lo quieres comprar Prepáralo tú mismo Un pan ideal Para todo tipo de sándwiches Hasta la próxima chicos Bendiciones Se cuidan Y nos veremos En el siguiente video Si no tienes paciencia Desliza No mires este video Está demasiado bueno este pan No mires este pano No mires este pano No mires este pano